Este 18 de mayo están todos cordialmente invitados a nuestro Latinoamérico Hot Party donde tendremos la participación de la banda Malandanzas la cual estará tocando éxitos de Juanes, Manada, Carlos Vive, Fabulosos Cadilas y tendremos la participación de DJ Sanky con la mejor bachata, merengue recuérdolo, este 18 de mayo a las 9pm en el 660 Night a nuestro Latinoamérico Hot Party Gracias por ver el video